Música Marco Antonio es John Sanchez de Round Rock Toyota Mire me llego este 2015 Chevy Camaro Automático Es de 6 cilindros 3.6 litros Tiene 28,100 millas ahorita El color es rojo Y el precio que tengo en el es de 19,850 Esta rebajado a 18,000 Este es basico el vehiculo pero esta muy lujoso Como les digo el color rojo Con el interior de tela negro Y todo tipo Spork Hableme por favor si este vehiculo le interesa al 512-289-8385 Gracias y que tenga buen dia Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video